hola a todos, bienvenidos a otro video de Soundrack soy NECOMASTER y también he sido como mainrack en youtube y vengo a traerles este... otro tipo de noticias interesantes e irrelevantes inclusive me llegó esto este no se me dio muy bien por el debido a la luz a ver si me llegase a enfocar a ver no estaba donde esta al revés ahora si enfocar puedes enfocar ah no, se ve mejor en la mesa ahí esta asi es una tableta digitalizadora y vamos a proseguir con unboxing a ver voy a dejar el teléfono vamos a proseguir el teléfono a ver si esto no pregunte, esto me lo han abierto tiene seguramente el transporte vamos a proseguir a la breve a ver 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 y bien ahí debería ver si es mejor y menos y i i i i i Y pueden presionar estos, como decir, estos anillos, estos pines. Llega siempre para que son, pero ustedes me lo dirán en los comentarios que para que sirven. Esto también tiene una tableta. Puedo observar que está impecable. Concentrar la USB. Concentrar la USB. Aún no puedo saber para qué sirve esto, pero será interesante. Después lo voy a hacer. Bueno, le tiramos lo que sirve. Hay una instalación. He probado una torcida. En la fila. Y bueno. Voy a acercar esa torcida. Todo lo que no tiene. Para ver. Para ver. Mira, usted. El lapicito. La tabletita. El estúpido disco de instalación. Con bien ecosiquelitas. Como caso, claro. En principio. Y sirvan. Mucho más de la caja. Es que sí. Estoy mal filmando. Así que. Así que. Se nota más con la luz. Sí. Llega. Llega. Tiene todo esto en el estúp. Y nada. Eso es de todo. El unboxing. Que me hice. Empezaré un poquito más. Debido a que el enfoque soy malísimo. Pero me encanta. Ya saben. Compártelo. Difúndalo. Y todo lo que ha terminado. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Antes de terminar el video. Quisiera aclarar una cosa. Y es que. Subimos en el próximo video. Miki-chan está aquí al lado. Conmigo. Este es mi mano. Este es su mano. No lo confundan. Y. Nada. Quisiera hacer una última cosa. Antes de proseguir con el final del video. Y. Este es el mouse con el que jugaba. El oso. Supongo que ya. Es hora de dejarte ir. Pasamos buenos tiempos. Mausito. Pasamos buenos tiempos. En los que. Jugaba yo. Me descalibraba. Hace mucho tiempo. Y. Incluso. Incluso. Me saca ahí una referencia. Miki-me también. Me está sacando una referencia. Tome y R. Nada. Es hora de dejarte ir. Y. Es momento de que. Tú te vas a ir. No te vayas con tu nuevo dueño. Sumi-ki-chan. Ya puedes agarrarle. Y nada. Es hora. Es hora de clicar. Círculos. Esa. Desabroma el dinero. Al menos una vez. Es hora de clicar. Círculos. Yay.